¡Muy buenas! Mi nombre es Max y bienvenidos a mi canal de Max Abe Chicos les traigo la sexta parte, no perdón que estoy diciendo, la séptima parte de este modo de carrera Un nuevo comienzo con el Everton muchachos Estamos muchachos en el primer puesto, ya saben que en el capítulo anterior Ganamos los dos partidos que jugamos muchachos Uno creo que fue contra el Tottenham Spurs y el otro fue el partido de Copa contra el Newcastle United Ahora nos toca un partido más por la liga chicos Pero creo que este partido lo voy a hacer una simulación Así es, simplemente lo voy a simular Creo que como nos está yendo bien, estamos en una seguidilla de partidos de haber ganado No hay necesidad chicos de jugar este partido Y no nos vamos a enfrentar a un equipo de nivel alto Creo que podemos hacer la simulación y vamos a poder ganar Así que vamos a ver si haciendo la simulación podemos muchachos ganar Espero que sí, vamos a hacer la simulación, vamos a aventarnos con la simulación Estamos jugando en casa, cuando juegas en casa y haces las simulaciones usualmente ganas los partidos Así que vamos a hacer la simulación rápidamente muchachos Ahí está, vamos Vamos muchachos Con fe, esperando muchachos de que podamos ganar Empieza el partido y espero que este partido le doy un 2 a 0 Yo digo que podemos ganar un 2 a 0 Vamos muchachos, vamos, vamos La simulación se va haciendo Esperamos ganar muchachos Haciendo un paréntesis aquí chicos El día de ayer me fui a un concierto con mi esposa La llevé a un concierto Y les voy a dejar un pequeño video del concierto al final de este video muchachos Espero que les guste Y si no les gusta, de todas maneras no lo tienen que mirar Por eso lo voy a poner al final del video Muchachos, termina el partido Terminamos con un 1 a 1 Pensé que íbamos a poder ganar Lamentablemente empatamos No debía haber hecho eso Debía haberlo jugado Porque los partidos que comienzan en la temporada Los primeros partidos de la temporada son cruciales Ahora se nos viene el Manchester United Y el Manchester United es uno de los equipos más fuertes en este FIFA 18 No sé si podré ganarles muchachos Pero vamos a hacer el intento Vamos a intentar ganarles Una vez más estamos mandando algunos reclutadores En algunas partes de Europa muchachos Todavía no he contratado a los otros dos reclutadores para los juveniles chicos Así que por favor, síganme dejando esos mensajes en la sección de comentarios Diciéndome a qué países quieren que los envíe Creo que por ahí me dijeron a Chile, a Argentina, a Brasil y a Alemania Me dijeron mucho a Alemania Yo creo que entonces a Alemania vamos a estar enviando a uno de esos reclutadores muchachos Ya mandamos uno a Colombia Una vez más chicos, saludos a toda la gente de Colombia A todos mis amigos colombianos Y por favor chicos, si el próximo mes Colombia gana su partido Que el segundo partido que es en la última fecha contra Venezuela Por las eliminatorias sudamericanas Se deje ganar o se deje empatar No, que se deje ganar contra el Perú Para que sí nos dé una oportunidad muchachos De llegar al Mundial Para los que no saben Yo lo mencioné en el video anterior Yo nací en el Perú Viví unos meses en el Perú Después de haber nacido Nos fuimos a Argentina a vivir 7 años Con mi familia, vivimos en Argentina Ya teniendo 7 años regresamos a vivir al Perú Viví desde los 7, casi 8 años Hasta los 17 años Ya cuando estaba a punto de cumplir 18 Me terminé viniendo a los Estados Unidos Y ya llevo pues unos 10, 11, 12 años Desde el 2005 que ya llevo aquí en los Estados Unidos Pero bueno, uno hace lo que se puede Uno es del mundo No solamente de un país Somos del mundo Somos un solo corazón Y ya saben muchachos Una vez más Saludos a los de Colombia Y un saludo especialmente A la gente de México Mis amigos mexicanos Mis hermanos mexicanos Saludos de todo corazón Fuerza, ánimo Y que Dios les bendiga mucho Seguimos muchachos Ponemos la alineación A La alineación que sabemos Que nos va a dar La ventaja Que vamos a poner Toda la carne en el asador Porque sabemos que En nuestra alineación A Tenemos a nuestras nuevas contrataciones A Rashford Roberto Fermiño Lucas Digné Tenemos a todos los que hemos comprado Muchachos A Donnarumma Tenemos un equipazo Y yo estoy seguro Que le podemos ganar Al Manchester United Vamos a A empezar el partido Ahí está Lukaku chicos Entrenando Está corriendo Lukaku El maldito este Que se terminó yendo Al Al Manchester United Había hecho una temporada Excelente La pasada temporada Con nosotros Con Everton Pero no importa Vamos de una vez Al partido chicos Ahí estamos muchachos Ahí está Lukaku El traidor Y va a empezar el partido Muchachos Empieza el partido Empieza muchachos Creo que estamos jugando En la casa de Manchester United Si estamos jugando En Old Trafford En la casa de Manchester No que no te haga eso Márcalo Vamos 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 a su Smolin No Smolin es del otro equipo Que estoy hablando Quítasela Vamos muchachos Seguramente están enojados Porque me llevé A uno de sus jugadores A Garlo Flaney A Garlo Juan Mata Por favor A Garlo Juan Mata Porque el español es muy bueno A Garlo Lukaku Lukaku no Eso Vamos muchachos Siénteme Oh no Se nos viene otra vez El Manchester United Nos tiene como hijos Muchachos Están con las líneas Súper adelantadas No nos dejan reaccionar No nos dejan hacer O completar Tres o cuatro pases Y los tienen Contra el Espai La pared Marcalo 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 Portero Porterazo Porterazo Donnarumma Te debo la vida Vamos muchachos Vamos Guay Vamos Roberto Virginio Rooney Vamos Abriéndola con Colmen Colmen por la derecha Colmen la va a abrir Vamos Rashford Rashford Un buen centro Un centro Vamos Rashford Pero un buen centro Rashford ¿Qué es eso? Un centro letal Iba a decir Pero lamentablemente No hiciste un buen centro Una vez más Vamos con Rooney Rooney abriendo para Rashford La regresa para Colmen Colmen para Rooney Rooney para Guay Guay no sabe que va a hacer Se la pasa Roberto Firmino Se la pasa a Rooney Rooney regresa Firmino Firmino zapatazo Y al portero de Gea Muchachos Le mete la mano Es el Creo que es caballero El portero argentino El portero de la sección argentina Vamos Firmino Ay Allá hay muchachos No es de Gea No importa Es caballero Pero se está haciendo un partidazo Vamos muchachos Con Rooney una vez más Ahí se termina El primer tiempo muchachos Terminamos el primer tiempo Empieza el segundo tiempo Salimos Vamos una vez más chicos Con Rooney una vez más Rooney para Colmen Colmen para Rashford Rashford se la regresa A Guay Guay Rashford ¿Qué estás haciendo? Málcalo Met Agárralo a Lukaku Métele presión a Lukaku Faulealo Métele una falta Agárralo a Tony Marcial Agárralo por favor No Ya Esa es una fácil Esa Es una fácil ¿Cómo lo vas a cabecear hermano? ¿Cómo lo vas a dejar cabecear así? Nos acaban de meter un gol chicos Lamentablemente No pensé que ese centro Iba a ser letal Pero si lo fue muchachos Ay 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 El Manchester United Nos está poniendo una presión Impensable muchachos Insaciable No podemos retener el balón chicos Miren como lo siguen Vigitarian Agárralo a Matic Una vez más viene Juan Mata Por favor Gana en cabeza Tony Marcial es una bestia En esa banda En la banda izquierda Nos está haciendo pasar Unos momentos muy malos muchachos Vamos con todo Se nos viene una vez más Ibrahimovic Sáquese al Ibrahimovic Eso Vamos Nos vamos a la contra Vamos Guay Rooney Vamos todos Todos al ataque chicos Vamos Rooney Rooney ¿Qué estás haciendo? Vamos Schneiderland Roberto Firmino Se la levanta Se la pasa Rashford Rashford está solo Papá Un gol Por favor Rashford ¿Cómo vas a hacer eso? Caballero Está hecho una bestia Debajo de los tres palos muchachos Se los viene una vez más El Manchester Lo recuperamos Vamos Lucas Lucas se la abre Schneiderland Firmino Firmino se la da a Guay Guay la piensa Se la da a Rooney Rooney de ahí Un zapatazo Golazo Golazo muchachos De buen Rooney Un golazo Y lo festeja Y lo festeja Como si no hubiera jugado nunca Al Manchester Lo festeja muchachos Y si festejalo Festejalo Porque se muere El minuto 90 Matos Y necesitamos ganar Bueno Por lo menos Hacemos empatado Muchachos ¿Qué tal golazo? Tienes que festejarlo Buen Rooney Tienes que festejarlo Porque podríamos haber dejado Habernos ido sin ningún punto Y nos estamos yendo con un punto Se los viene en el ataque Márcalo Sale Se termina el partido Se termina este partido muchachos Uno a uno La verdad chicos Este partido Estuvo muy pero muy difícil En Manchester United Es uno de los mejores equipos De este FIFA 18 Te presionan No te dejan avanzar Miren Cuatro tiros a tres Dos tiros a puerta Uno 52% de posición del balón A 48 Pero Fue un partido realmente Muy parejo Aunque Para ser sinceros chicos El Manchester United Tuvo más la posición del balón Y supo contra Arrestar Mis ataques Se nos viene otro partido muchachos Contra el Burnley Creo que es Déjenme ver Si es contra el Burnley Miremos una vez Las tablas de posiciones Estamos en el cuarto puesto Con 14 puntos El primer puesto está El Tottenham Spurs Con 16 muchachos Tenemos que ganar Para seguir sumando Ya hemos empatado Dos partidos seguidos Así que se nos viene Este partido Con el Burnley Hay que jugarle Con nuestra alineación B Para dejar descansar A otros jugadores Sandro está un poco cansado Vamos a darle su oportunidad A Rashford una vez más ¿A quién más podemos sacar? No creo que hay nadie más Yo creo que Lucas Digné También debe estar un poco cansado ¿Quién más? No Yo creo que todos Los demás están bien Vamos a hacer lo posible Para ganar este partido Ya que hemos dejado Hemos sacado Dos puntos de 6 En los dos últimos partidos Muchachos Estamos como Real Madrid A comienzos de la temporada Solamente sumando de a uno O bueno De a uno O casi nada Aunque el Real Madrid Ya pudo ganar El día de hoy Su partido muchachos Para los que son hinchas Del Real Madrid Para los que son madridistas Saludos Yo soy culé Así que De todas maneras Amor y paz Porque sabemos muchachos Que el fútbol Los une Y une corazones Va a empezar el partido muchachos El Everton Contra el Burnley Estamos en nuestro estadio Estamos en nuestra casa Se nos viene el Burnley Vamos muchachos A poner presión Vamos Wayne Rooney Vamos una vez más Perdón Wayne Rooney Está en la banca Kovalenko Coleman se la pasa Cosielo Cosielo se la pasa Berkley Berkley se la pasa Sittleton Vamos está solo Rashford Gol Ay hermano Cómo te vas a fallar eso Moreno Rashford La que te acabas de fallar Se nos viene el Burnley Agárralo por favor No No Se nos viene Márcalo Portero Pickford Está el arquero Pickford Debajo de los tres palos Nos está ayudando mucho Vamos muchachos Sigurdsson Sigurdsson con Rashford Rashford gracias Muchachos Ya está solo Ahora sí Gol Golazo muchachos 1 a 0 Estamos ganando este partido Muchachos Tenemos que sumarlo al 3 Y Rashford lo celebra Como Dybala Muchachos Así es Como Dybala Esa celebración Lo aplaude La gente se vuelve Noca Le dicen Gracias Rashford Por cambiar De camiseta Gracias Rashford Por existir Gracias Rashford Por esa potencia Que le metes Cada vez que entras A la cancha Te dejas todo En la cancha Y sudas la camiseta Gracias Rashford 1 a 0 Muchachos Estamos ganando Y se nos viene Se nos viene una vez más Pero nos agarramos Vamos con Covalenco Covalenco se la quiere llevar No Covalenco La acaba de perder El chico maravilla Covalenco Tenemos a Futuras promesas Futuros prospectos En nuestra plantilla Márcalo Que no nos vengan Coleman No que no te hagan eso Por favor Márcalo Ay de la que los hemos salvado Muchachos La verdad Burnley Están empezando a adelantar sus signos Vamos una vez más con Siglinson Siglinson para Mirallas Vamos Mirallas No largues Eso Vamos Rashford Se la devuelvan Mirallas Mirallas Un centro Un centro letal Por favor Ahí estás Covalenco Ya Rashford Ay 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 Rashford Ese era para tu segundo gol Se nos viene el Burnley Muchachos Taylor La agarra Taylor La tiene Braddy Agárralo Braddy Márcalo Coleman Métele Empújalo No lo dejes reaccionar No Nos hemos salvado Nos hemos salvado Burnley está siendo letal Está llegando por la banda izquierda Nos están matando Por favor Coleman Lo están dejando sin cintura Sin tobillo Sin nada Sin rodillas A Coleman Nos están matando Márcalo Por favor Ya Salimos Covalenco Cochielo Cochielo Márcalo Covalenco Recupera ese balón Nos están atacando Muchachos Márcalo No No te barras así No te barras así Animal Ah chicos Uno a uno Justo cuando se va a terminar el primer tiempo Empezamos este segundo tiempo Muchachos Hay que salir con todo Hay que adelantar las líneas Hay que sumar de tres muchachos No quiero tener Tres partidos empatados Al hilo muchachos Vamos una vez más Rashford Rashford Ya está solo Ay Muchachos Nos están defendiendo con todo No nos dejan patear Vamos una vez más Berkley Rashford Rashford se da a Covalenco Covalenco Céntrala por favor Céntrala ¿A quién hermano? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Vamos Lucas Ahí viene Lucas Recuperando Se la lleva Eso Ya Céntrala Por favor Alguien que cabecee esa pelota Que estamos atacando? Estamos en modo de ataque Estamos en modo de ataque Vamos con todo Mirallas Mirallas a Lucas Lucas linea por la izquierda Se la pasa a Mirallas Está solo Mirallas No, no está solo Rashford Rashford Penal Eso es penal Le hicieron una falta a Mirallas No estás cobrando nada Árbitro Maldito Una vez más Rashford Ay, Rashford De las cuatro que has tenido Solamente una has metido Y tres has hecho malas definiciones Pero no importa Estamos en el minuto 78 Se nos viene el Burnley Márcalo No, por favor Márcalo Se nos vienen a la contra Por la No Vamos Vamos Creo que es Lucas Digné No Es Brady Contra Coleman Vamos Salimos Quítale por favor Ese balón Bien Métele pasión Vamos Coalenco Eso es lo que quiero ver Huevos Pasión Coraje Eso Le pan No ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Quién fue el que dio un pase así? Yo le estoy dando un pase suave Y el animal le manda semejante bomba Como si el otro fuera el corre caminos Bueno No importa Salimos con Mirallas Vamos Mirallas Circunso Una vez más Creo que es la última del partido Y está solo Rashford Por favor Por favor Rashford No Nos acaban de cortar la jugada Y se termina el partido Se termina el partido Terminamos Un empate Muchachos Un empate muy letal Uno a uno Hemos ido más en este partido Muchachos Pero hemos terminado En un empate Muchachos Tres partidos Tres empates Perdón Tres partidos Tres empates Tres puntos De nueve No era lo que me estaba esperando Muchachos Lamentablemente Me he quedado Me he quedado Con un sinsabor En la boca Un sabor Amargo Muchachos No me gusta Dejar puntos Con equipos Fáciles Relativamente Fáciles Como Burnley Pero Ustedes saben Que en la liga inglesa En la Premier League No hay equipo fácil Bueno muchachos Ya saben Lo mismo de siempre Mi nombre es Max Este canal se llama TheMaxAid Si les gustó este video Por favor déjenle un dedito Arriba Un pulgarcito Arriba muchachos Déjenme sus comentarios En la sección de comentarios Y déjenme saber muchachos A quien O de mis reclutadores A que países quieren que los envíe Sea que los envíe a Perú Argentina Chile Europa En Europa Alemania A que se yo Italia España Donde sea que ustedes quieren que yo los envíe Déjenme saber por favor Y muchachos Acuérdense que Estamos Mirando Estoy atento a sus comentarios Intento responderles Intento tomarme el tiempo De responderles Aunque sea 10 20 30 minutos al día Me tomo un tiempo Para responderles Una vez más Muchas gracias por las interacciones Mi nombre es Max Les mando un abrazo Y nos vemos En el próximo video Que buena Ahora tal vez Te voy a sentirme Que si me tocas Se queda un pie Ahora tal vez Te voy a sentirme Y no te vuelves Si no quieres ver Que lloro Por ti Que lloro Sin ti Que lloro Que lloro No es Sin ti Que lloro No es Para mí Y yo No me sentí tan solo como cuando yo me conto lo entendí Mientras callaba la vida me dijo a Dios que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaban que el amor es una cosa que será de forma natural Que no te puedo decir, la fuerza se marchita sin tener principio Y no te vuelvas si no quieres ver Y lloro por ti Que lloro sin ti Quería de sentir que no eras para mí Y lloro